¿Ustedes creen que van a sobrevivir las bibliotecas a la era digital? A mí no me cabe la menor duda. Creo que la experiencia va mostrando que el libro físico, el viejo libro de papel, convivirá, irá de la mano con el libro digital. Al fin y al cabo, no compiten si no son complementarias. Pero sobre todo creo que a veces olvidamos que la biblioteca no solo es un lugar donde se almacenan libros. La biblioteca es un lugar donde también se estudia. Es un lugar de silencio, de refugio, donde se puede meditar. Por eso las bibliotecas son esencialmente democráticas. Dan un área, una estancia para que todos podamos estudiar a gusto. Y les cuento esto porque el 24 de octubre es Día Internacional de las Bibliotecas. ¿Cuál es la biblioteca más grande del mundo? Es la biblioteca del Congreso de Estados Unidos con 38 millones de libros y algo así como 70 millones de manuscritos. Esta biblioteca, además, recibe al día 14.000 piezas nuevas para clasificar. Lamentablemente, no todos han apreciado las bibliotecas. En 1992, el ejército de la República Serbia deliberadamente destruyó la maravillosa biblioteca de Sarajevo. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagal, sagal con zeta. Y recuerden, sapere aude. Atrévete a saber.